Música Solo me alienten de ese optimismo que hacerte mirar Mas me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve fue de los años mi cuerpo infida Y se me bota ya la paciencia por ti esperando Y se me bota ya la paciencia por ti esperando Que a veces se me levante el rayo del día Y que el día perdone siempre al llegar la noche Y cuando venga la hora llena de doce Se juntan en una sola cuando hay la vida Y que a veces se me levante el rayo del día Y que el día perdone siempre al llegar la noche Y cuando venga la hora llena de doce No se juntan en una sola cuando hay la vida Que a veces se me levante el rayo del día Y que el día perdone siempre al llegar la noche Y cuando venga la hora llena de doce Se juntan en una sola cuando hay la vida Que a veces se me levante el rayo del día Y que el día perdone siempre al llegar la noche Y cuando venga la hora llena de doce Se juntan en una sola cuando hay la vida Se juntan en una sola cuando hay la vida Se juntan en una sola cuando hay la vida Se juntan en una sola cuando hay la vida Se juntan en una sola cuando hay la vida Y que el día perdone siempre al llegar la noche Y que el día perdone siempre al llegar la noche Y que el día perdone siempre al llegar la noche Y que el día perdone siempre al llegar la noche Y que el día perdone siempre al llegar la noche Soñando contigo El tiempo que se cumple de prohibido Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe rencor Solo un corazón que es para los dos Y verás lo lindo que es el amor Soñando contigo El tiempo que se cumple de prohibido Y verás para ir a mil años Si fuera tu bendición Pero el tiempo va volando Y ver mi calma, mi pasión Soñando contigo Y verás lo lindo que es el amor Y verás lo lindo que es el amor Y así muy fruto Volver a sentir que se puso el palmo en la vida En un abrazo Un brillo de amor Y verás lo lindo que es el amor Y verás lo lindo que es el amor ¿Puedo probar otra canción? ¿Puedo probar otra canción? ¿Puedo probar varias?